Continuando entonces con este orden, con este gusto de hacer los cócteles y de hacer cócteles fáciles, de hacer cócteles en casa y ahora vamos a hacer un cóctel o vamos a interpretar con ron viejo de caldas un cóctel muy brasilero, un ron piriña. Vamos a hacer nuestra interpretación del ron piriña. Entonces, importante, vamos a tener un buen limón en estas cosas que estamos aprendiendo que son sencillas, que son muy puntuales. Vamos a aprender cómo necesitamos el limón para que tampoco nos amargue el cóctel. Le cortamos, digamos, que un lateral, una media luna, a un limón. Luego el limón siempre nos va a mostrar como unas venitas por acá y vamos a sacar tres casquitos más por ahí. Nos vamos a ir por esa linecita que el limón nos va marcando. Esto es muy importante para que no se nos vaya a amargar. Ponemos tres cascos de limón. Le vamos a agregar dos cucharaditas razas de azúcar morena. Muy sencillo, azúcar morena. Y vamos a macerar. Vamos a macerar muy bien esta mezcla. Casi que hacer una limonada cruda. Limón y azúcar morena, nada más. Ya con nuestro limón macerado, vamos a agregarle ron viejo de caldas. Ron viejo de caldas Juan de la Cruz. Nuestro ron con mínimo cinco años de añejamiento en barricas de roble blanco colombiano. Recuerden que ese es el secreto del ron viejo de caldas. Los tres secretos son muy sencillos. Rápidamente, añejamiento en barricas de roble blanco colombiano. En este caso mínimo cinco años. Añejamiento a 2.200 metros sobre el nivel del mar. Y la mezclas con estas aguas purísimas que vienen de estas montañas. Estas montañas que en el caso de la terraza tenemos a lado y lado. Entonces tenemos aguas que vienen de la cordillera central, entre otras desde el hielo del Nevado del Ruiz. Y vamos a poner en este caso dos onzas de ron viejo de caldas. Muchos allá se estarán preguntando, ah, no, pues eso se ve muy bueno en el programa. Pero si yo no tengo el jigger o el medidor, ¿cómo lo voy a hacer? Sencillo. Todas nuestras botellas de ron viejo de caldas tradicional y de ron viejo de caldas Juan de la Cruz tienen un dosificador. Ustedes voltean la botella y empiezan a contar hasta nueve. A los nueve segundos han servido ustedes onza y media, entre onza y media y dos onzas, que es aproximadamente la dosificación. Ya lo aprendieron, muy, muy fácil. Entonces ahora disolvemos, mezclamos muy bien nuestro macerado de limón con azúcar morena. Nuestra mezcla, nuestras dos onzas de ron viejo de caldas Juan de la Cruz. Luego vamos a hacer este directo, le vamos a agregar hielo, unas rocas grandes. Se las ponemos ahí y dejamos el limón que quede al fondo. No dejamos que como que el limón se nos vaya para la parte superior. Le agregamos tres roquitas. Tenemos unas rocas muy chéveres porque es un hielo grande, es un hielo que se deja trabajar. Y luego le vamos a poner agua gasificada, agua con gas o soda, que finalmente es lo mismo. No importa la marca, finalmente es agua con gas. Entonces no estamos aplicando una gaseosa que tenga azúcar como agente conductor. Tenemos un cóctel con preparación directa. Esta es otra de las técnicas de las que hablábamos hace un rato. Volvemos y damos una mezcla por aquí. Seguro así nos va a quedar muy, muy bien enfriado. Es un cóctel que de alguna manera queda caramelizado. Yo no me aguanto las ganas de probarlo. ¡Qué rico! Salud, ya lo pueden hacer ustedes en casa. Rompiriña, fácil de hacer, azúcar morena, limón, ron viejo de caldas, Juan de la Cruz y soda. Salud. 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 ¡Gracias por ver! Así puro vivo de una fiesta como ninguna Entra en la generación Ronshot viejo de Caldas Ronshot viejo de Caldas El ron de los que saben Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad El exceso de alcohol es perjudicial para la salud Esperamos que ustedes, nuestros visitantes Los que están allá en el exterior Los que vienen a conocer las verdes montañas de Caldas Las verdes montañas de Manizales Esta ciudad tan especial Que por algo ha sido declarado el mejor vividero de Colombia No olviden pasar Por la cuchilla del salado No olviden pasar por la terraza Aquí van a ser atendidos por Maribel Y no olviden siempre que vengan Señores turistas extranjeros Los colombianos, los caldenses Que vuelven a Manizales Recuerden, disfruten siempre de los mejores productos Los productos más representativos de la región Aguardiente amarillo de Manzanares Aguardiente cristal Y ron viejo de Caldas Estamos creciendo mucho en el mercado internacional Gracias a ustedes Y gracias a que estamos llegando a sus paladares Disfruten de estos cocteles Y recuerden, los esperamos aquí en Manizales Y en la cuchilla del salado En la terraza de Maribel Buen provecho Secretos de un verdadero ron de altura Aguas manantiales Ron viejo de Caldas es producido con aguas totalmente puras Que brotan de nuestros propios bosques Cada botella contiene este legado del maestro Padilla Creador de nuestra fórmula Para que disfrutes un verdadero ron de altura Con condiciones únicas en el mundo Ron viejo de Caldas El ron de los que saben Prohíbes el expedio de bebidas en bregantes a menores de edad El exceso de alcohol es perjudicial para la salud Ron viejo de Caldas Uno no debe conformarse, sino siempre buscar estar creciendo. Ver este estadio lleno, poder ver este estadio vibrar de alegría, ese es un sueño que tengo. Subra por esa camiseta, eso genera entrega, se genera compromiso. Un logro tan grande y conseguirlo con el Once Caldas, el equipo de mis amores, pues yo creo que es algo realmente muy especial. Hicimos lo mejor, luchamos, corrimos, hicimos lo mejor, que Dios es justo como en todo. Que los hijos de ustedes se sientan orgullosos de que fueron campeones en Colombia. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.